¡Aplausos! 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 Bienes Flores, señorita! ¡Bienes Flores el señor! ¡Eco rosas, coriglas! ¡Para cualquier oración! Una fresca, c¿ORemita? ¡A un amigo en espanjón! ¡Y una belleza hoy en día! ¡Para a ser amos resposcoscoscoscş! ¡ievor entréo! Señorita, viento, eres el Señor. Luteamos, luteamos, Señor, luteamos, 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 señores, luteamos. Mercú, luteamos, 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 mercú, luteamos, luteamos. Salme, 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 con el esfío, pa' en mano, pa' en mano, pa' en mano, demanuel repagan en sangre. Salme, 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 con el esfío, pa' en mano, pa' en mano, de questionable. I eres un quarto, presence, el esfía, pero' tu era el pobre, past professor Padre Puntes. Hacer todas las pasiones Y un asalto como a mi vida Cuando es puro en el corazón Quieres flores, señorita Quieres flores, el Señor